No sé si tenías, no sé si en algún momento consideraste o más bien seguro lo mandaste más de una vez a Cancún, a Gareth Bale, y resulta que Gareth Bale es desde ayer la noticia del fin de semana porque el galés confirmó en redes sociales que se convierte en nuevo futbolista de Los Ángeles FC, se va a jugar a la Major League Soccer, el ex futbolista del Real Madrid, campeón cinco veces de Europa, Gareth Bale tiene en su palmarés cinco UEFA Champions League, llega con ese currículum a ser futbolista del LAFC, entre otras cosas compañero de Carlos Vela, fichó por 101 millones de euros en el Real Madrid, ocho temporadas en el club, 19 títulos, lo dicho, cinco Champions, 106 goles en 258 partidos, algunos de ellos fundamentales para esos títulos o esas Champions, aquella chilena de Kiev, el gol en la final de Lisboa, igualmente que el Real Madrid volteaba frente al Atlético de Madrid, el gol y la interminable corrida por la banda sobre Marc Bartra para ganar la Copa del Rey en Mestalla en Valencia, y así podríamos ir contando goles fundamentales de Bale, aunque la impresión es que su rendimiento no fue el esperado con el Real Madrid. ¿Te sorprendió que Gareth Bale vaya a ser futbolista del MLC? Sí, la verdad que sí, se me sorprendió, porque es una persona rara, hay que decirlo, juega bien al fútbol, obviamente, no por algo es un jugador que ha marcado diferencia y los goles que ha hecho y los goles que ha anotado con su selección han sido importantes, el problema es que lo hace cuando quiere, y no cuando realmente, no es que se le necesite, sino cuando realmente lo tiene que hacer, que es para lo que se le contrató, tratar de hacerlo bien siempre. Así es que creo que todo dependerá de él, de la importancia que le dé a esta contratación, a jugar en la MLS, tendrá mucho menos presión, eso es un hecho, que en cualquier otra liga en la que se hubiera ido, incluso hasta otro equipo, así es que debe de concentrarse en pensar que enfrente tiene un Mundial y que es una buena oportunidad para él en lo personal, no para alguien más, sino para él personalmente como un gusto, porque el otro gusto ya sabemos cuál es. Sí, señor, y es bueno también, ¿eh? Es bueno. Mejor que tú, le pega más al drive que tú. Puede ser que le pegue más al drive, pero no se trata de pegarle fuerte, sino saberla meter ahí, así es que ahí es otra cosa, pero tiene calidad, ojalá y que la pueda demostrar, porque tiene datos de vida, 32 años, está muy chavo. Gareth Bale debería de estar Ricky en Cancún, o está bien que vaya camino a Los Ángeles a seguir siendo futbolista. Bueno, a ver, depende, a mí ya nada me sorprende, en Cancún él estaba muy bien, también teníamos una muy buena relación, era muy querido, pero aparentemente se quiere ir para el lado de Hollywood. Y el tema es que, como dice Gareth, hay de las mejores canchas de golf del mundo, están en California, cerca de Los Ángeles. Yo, a ver, ¿qué le aporta a la MLS? Depende. Si es el Gareth Bale que vimos los últimos tres años, que apenas jugó, que no aportó absolutamente nada para el Real Madrid, que jugó esporádicamente con su selección y volvía al Real Madrid, le volvía a doler la espalda, yo creo que ahí no le aporta absolutamente nada. Pero si es un Gareth Bale, como dicen ustedes, 32 años, que dice, a ver, yo en el Real Madrid no estaba cómodo, lo voy a demostrar al mundo, que todavía me queda fútbol y mucho fútbol le va a dar muchísimo. Es una incógnita, porque tenemos que ser honestos. ¿Cuánto jugó Gareth Bale los últimos tres años? ¿Cuándo fue el último gol importante de Gareth Bale? ¿Cuándo fue la última vez que Gareth Bale fue titular indiscutible en el Real Madrid? Nadie se acuerda, nadie lo puede decir, lo tienen que buscar. Tienen que buscar alineaciones para ver cuándo Gareth Bale era tenido en cuenta. Desde Zidane a Ancelotti, ¿quién más estuvo ahí interino por poco tiempo? Solari, no ha jugado, no ha jugado. Entonces, Jared lo puede decir mejor que nosotros, ¿qué le pasa a un atleta de alto nivel cuando no compite por tres años y de repente va a un equipo? En este caso, la MLS, ¿le da? ¿Tiene cuánto tiempo de adaptación, cuánto tiempo de recuperación psicológico, físico o moral para que este jugador vuelva a ser o aparente ser lo que fue hace unos cuantos años atrás? A parte le tienes que sumar que las distracciones en Los Ángeles son mucho mayores y la exigencia que puede tener del equipo o de la afición es nada comparado a lo que es el Real Madrid. Así es que él va a ir al entrenamiento y después ya iba a ir a hacer lo que se le antoja. A pegar bolas. A ver, rápido, es una mera especulación evidentemente lo que voy a preguntar, Ricky, pero con todo esto, que es una realidad, que lo hemos visto en los últimos tres años de la vida deportiva de Gareth Bale, ¿de qué está más cerca o qué es más fácil que pase? ¿Que Gareth Bale menosprecie a la MLS y crea que con lo que es va a ser suficiente? ¿O que Gareth Bale en cuatro meses y medio se ponga a punto, tenga muy buena temporada y llegue como una de las figuras a seguir al Mundial de Qatar? Yo creo que el jugador quiere una oportunidad, quiere prepararse para el Mundial, quiere demostrarle a sus detractores que todavía le queda fútbol. Ahora, que le quede, no lo sé. Tenemos que ver, ojalá que sí, por el bien de él, por el bien del fútbol, especialmente por el bien de la MLS, porque si no sería otro jugador que llega de Europa ya, entre comillas, terminado, porque no sabemos cómo está Gareth Bale. Él hace varios, hace muchos años atrás, dijo que le encantaba a Los Ángeles, que algún día quería jugar. Gareth Bale llega, miren, Gareth, le pagan el pasaje, le van a dar casa o departamento o alquiler por seis meses, le da tiempo de buscar, de ver dónde quiere vivir, de qué club le gusta, qué más cerca va a estar, va a vivir donde quiere vivir, no lo va a molestar nadie. Muchos quieren venir a vivir a Estados Unidos para esa tranquilidad que en Europa no la pueden tener. Pero yo sigo creciendo en que el jugador de buena fe quiere que esto salga bien por el bien de todos, especialmente él y también la selección de su país, que vuelve a un Mundial después de cinco o seis décadas. ¿Cumplió en el Real Madrid Gareth Bale? Recordábamos, ¿no? Ricky decía, el último gol importante de Gareth Bale, pues debe de ser el de la final de Kiev. No hay otro. O los de la final de Kiev, Marcom Par, el de chilena, es inolvidable, evidentemente. Dejas de fuera estos últimos años y ves los números y los números dicen que está bien. Doscientos cincuenta y tantos partidos, ciento... Doscientos cincuenta y ocho, ciento seis goles, ¿no? Ciento seis goles, estás hablando casi del cincuenta por ciento. Diecinueve títulos, cinco champions. Dime quién es, cuántos presume que tienen cinco champions. No, muy poquito. No, claro que cumplió. El problema es la manera al final, cómo termina, porque no es decir, bueno, por qué salió. En el Madrid se van a acordar del Gareth Bale de Lisboa o de Kiev o del Gareth Bale de estas últimas tres temporadas que les tomó el pelo. Desafortunadamente, lo último es lo que siempre traes más a la cabeza, ¿no? La forma en cómo terminó eso. Claro, los que conocen y saben del Real Madrid entenderán que fue Gareth Bale para el Real Madrid. Pero en general se acordarán de esta situación, que al final no jugaba. Yo creo que él tiene que ser inteligente y si lo es, entendería que todas las cosas que dijo Ricky las va a tener en Los Ángeles. Entonces, si es inteligente, tendrá que meterse y concentrarse en hacer las cosas bien en Los Ángeles. Si las hace bien, va a tener un buen sueldo, va a tener una buena vida, va a jugar fútbol, pero también va a poder hacer lo que se le antoje. Andar caminando en la playa, en algún mall, ir a jugar golf a donde quiera. De incógnito, sin que lo molesten. Y ni de incógnito, porque va a andar caminando como cualquier otro y como cualquier otra figura que anda en Los Ángeles. Oye, veo lo de Bale, y pienso, Bale, Chiellini, Insigne, tres futbolistas que llegan esta temporada a la MLS. La Liga MX trató de traer a Luc de Jong, un suplente del FC Barcelona, y de Jong dijo, ¿qué? ¿A dónde? ¿A jugar? ¿Qué? ¿Cómo? No, gracias. Y a la MLS van todos con sonrisa de oreja a oreja. ¿Por qué, Ricky? Esto es una realidad, porque prefieren vivir en Estados Unidos, me da la impresión. Y lo que acaban de decir, imagínate en Hollywood, ¿a quién van a mirar? ¿A Gareth Bell en Rodeo Drive o a Pamela Anderson? O sea, ¿a quién le van a pedir un autógrafo primero? Esa es una realidad. Bueno, yo sé que vos le vas a pedir a Gareth Bell, Ricardo Pérez. No, 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 yo también me formaba con Pamela, para pedirle primero a Pamela, la verdad, Ricky, no te voy a mentir. Bueno, pero eso es una realidad, entonces vienen, viven más tranquilos, no tienen tanta exigencia. La prensa no existe en el soccer en Estados Unidos comparado con lo que es en México, ¿o no? Lo saben los jugadores, o en Europa, o en cualquier otro lado del mundo. No te van a tomar en cuenta. Entonces, a ver, los sueldos son buenos, la liga está mejor, tienen estadios propios preciosos, viven tranquilos, ¿qué más quieren? Golpe de realidad duro, ¿no? En ese sentido para el fútbol mexicano, que todo el tiempo está comparándose con ese MLS. La MLS, en ese sentido, está a años luz. Ya lo sabíamos, ya lo sabíamos, y el presupuesto que tienen los clubes es muy diferente al de México. La seguridad que ofrece Estados Unidos, supuestamente es mejor, ¿no? Y qué decir de las ciudades, obviamente es mucho más atractivo poder ir a vivir a Seattle, a Los Ángeles, a San Francisco, a Miami, a Orlando, a Dallas, a Chicago, a Nueva York. Por una guerra. Por una guerra. Por una guerra.